El Ministerio de Minas y Energías decretó alza de 139 pesos al valor del galón de gasolina corriente en Colombia. El senador Luis Fernando Velasco, en diálogo con Enlace Radio de Enlace Televisión, se refirió así a este nuevo precio de los combustibles. Colombia tenemos una fórmula para definir el precio de los combustibles que sigue los precios internacionales, pero sólo cuando los precios internacionales suben y cuando sube el precio del barril de petróleo. Cuando baja, existe algo que se llama el fondo parafiscal, que hace que el menor precio del petróleo, a cambio de ganárselo el consumidor en menores precios de la gasolina, se ahorre y el gobierno se quede con esa plata. A mí me parece ese fondo una locura, me parece que es exagerado lo que hacen contra el consumidor, y por ello hace un par de años yo lo demandé ante la Corte Constitucional y la Corte me dio la razón y tumbó el fondo. El político liberal señaló a quienes aprobaron la reforma tributaria de haber creado tres nuevos tributos en el precio de la gasolina y de la CPM. Finalizando el año pasado, el gobierno nacional en su reforma tributaria revivió ese fondo parafiscal y de una manera increíble los congresistas apoyaron ese fondo parafiscal. Yo me quedé dando la pelea con muy pocos congresistas para que no se pusiera ese tributo de nuevo, pero además de ese fondo parafiscal le pusieron dos tributos nuevos. La última reforma tributaria vino con tres tributos nuevos a los combustibles. El congresista rugió a la necesidad de la realización del plan de modernización de la refinería de Barranca Bermeja para aliviar los costos de los combustibles en el país.